Y bueno mi gente, vamos a hacer dos proyectos. Uno que va aquí con esta malla negra y otro proyecto que va del lado de allá sin la malla negra. Del lado de allá que vamos a sembrar los girasoles. Del lado de acá vamos a sembrar otras flores que sean mucho más delicadas. Vamos a instalar agua por debajo y acá estamos abriendo los huequitos para poder sembrar. Miren aquí en cada uno de estos huequitos que ustedes ven aquí yo les voy a abrir, voy a echar un buen sustrato y van a ir las semillas o las posturas que ya hayamos sembrado. Mi esposo encontró este buen invento donde con una lata le damos fuego y calor y abrimos por acá un palo de cortina con una lata de maíz. Una antorcha. Una antorcha. Y ahí vamos a abrir, más o menos podemos abrir tres o cuatro. Nos podemos pasar el día. Ahí, dos y tres. Yo creo que ya no da para cuatro. Bueno, aquí vamos haciendo de esta tierra algo más útil, ¿ok? Entonces de este lado pues tenemos un hermoso atardecer como siempre y todavía estamos trabajando en sacar la hierba, en rastrillar. Y bueno, hoy les voy a hacer un video de cuáles son todas las flores. Por aquí algunos girasoles que sembré. Acá otros también que sembré por semillas. Ya ven que es muchísimo el terreno para sembrar. Y aquí en estas líneas, ayer les enseñé la máquina con la que estoy sembrando. Yo. Yo también. Ahí tengo todas las posturas de los girasoles. De este lado. Muchísimos girasoles todavía tengo por trasplantar. Miren, todo eso son girasoles. Y del lado de allá son más girasoles. Aquí tengo los gladiolos. Aquí el columpio. Ya los tulipanes no tienen flor. Se van a ir muriendo. Miren qué grandes estos girasoles. Por aquí las calabazas. Vamos a hacer un arco aquí grande con las calabazas. Y más girasoles por aquí. Miren qué cosa más hermosa. Esas florecitas. Qué bonitas. Y también las hay en amaritas. Y bueno, así va quedando el proyecto. Estas eran las jardineras de los tulipanes. Y entonces aquí a todo lo largo van a ir las flores. Cuéntame, qué flores tú crees que serían las ideales para sembrar. Un abrazo.